Hola papus, soy Dari. Tengo un aviso. Ya tengo cámara. ¿Pero qué creen? ¿No le funciona el micrófono XD? Solo quiero decir algo. Ayúdame a llegar a los 30 subs, si no lo haces, te disparo. Si ya lo hiciste, muchas gracias. Y si no... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vemos.